¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Y otra! ¡Y salto! ¡Viene el bloqueo de brazos con el otro lado! ¡Despacio! ¡Codo fuera! ¡Brazo y puñetazo! ¡Sube rodilla! ¡Patada! ¡Otra serie! ¡Concéntrate en los músculos centrales! ¡Dos series más! ¡Bien! ¡Serie final! ¡Salto a la comba! ¡Prepárate para ir a toda máquina! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Contrae abdomen! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Genial! ¡Suelta rodillas! ¡Haz la tira ese corazón! ¡Lo haces muy bien! ¡Bien! ¡La última! ¡Y... ¡Saltando a la comba! ¡Te queda el bloqueo de brazos con el otro lado! ¡A toda máquina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ánimo! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Concéntrate! ¡Y relaja! ¡Cinco más! ¡Genial! ¡Tres más! ¡Dos! ¡La última! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Bien!